Vamos a ver todo, todo lo que hay Disimular, así el problema y la duda no nos ven pasar El que se enoja mi amor, pierde un turno y se baja en esta estación Tenemos saldo deudor, con el mundo allá afuera, hagamos algo mejor Queda claro, estamos todos acá de paso Yo me la banco, porque sé que estoy con vos Vamos a ver todo, todo lo que hay No te asustes mi amor, disfrutemos al palo de nuestra canción Vamos a ver todo, todo lo que hay No te apures mi amor, despacito este bardo Es mucho mejor Es mucho mejor Es mucho mejor Hola, ¿qué tal? Vengo a saldar las deudas con mi existir Que el dolor y el temor, firmen pactos de alquimia con nuestro vivir Ese pasado y tu cruz, siempre cargan las alas de tu razón Todo es parte de un plan, que vamos escribiendo Yo me la banco, que vamos escribiendo Para vos y para mí, queda claro Estamos todos acá de paso Yo me la banco, que vamos escribiendo Yo me la banco, porque sé que estoy con vos Vamos a ver todo, todo lo que hay No te asustes mi amor, disfrutemos al palo de nuestra canción Vamos a ver, que vamos escribiendo Vamos a ver todo, todo lo que hay No te apures mi amor, despacito este bardo Es mucho mejor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!